Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Arteaga Mejía, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hoy los voy a acompañar con una charla acerca de enfoque del paciente con proteinuria. Es una actividad que está a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, magister en TeleSalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y pertenece al Grupo de Nefrología, Transplante Renal y Cuidado Crítico del Hospital Aulotón Uribe. Estos eran los temas a tratar. Hablaremos de algunas definiciones, algunas cosas acerca de la clasificación. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el diagnóstico y las técnicas de medición de la proteinuria, un enfoque clínico y finalmente unas conclusiones. Entonces, ¿cómo se define proteinuria? Cuando hablamos de proteinuria y nos referimos a una excreción anormal de proteínas en la orina, usualmente la excreción de proteínas normal de las personas está por debajo de 150 miligramos al día. Aunque en general, digamos que todos perdemos en promedio por la orina una cantidad aproximada de 40 a 80 miligramos al día, dentro de los cuales la gran parte son proteínas de bajo peso molecular, siendo la albumina pues solo un 15%, mientras que ese otro 85% va a estar constituido por inminoglobulinas, beta-2-increoglobulina y algunas veces pues la proteína de beta-Horsfall. Digamos que la albumina ha sido definida por algunos autores, ha sido entre 2 a 4 gramos al día, aunque en general tiende a ser menos de 7 gramos de albumina. Por eso pues vamos a intentar determinar la presencia de albuminuria en la orina en la mayoría de los casos en lo que existen pues como enfermedades que nos aumentan nuestra proporción. Hablando acerca, digamos, de algunas definiciones adicionales, entonces nos vamos a avanzar en algunos niveles. Cuando la proteinuria entonces está mayor por 150 miligramos al día, hablaríamos de proteinuria, pero en algunos textos definen como proteinuria significativa cuando este nivel alcanza un valor por encima de 500 miligramos al día. Y hablaríamos de proteinuria con un significado clínico, usualmente entre 1 o 2, a veces en algunos textos dicen 2 gramos al día. Esto porque es un número variable que ha sido definido pues como por los nefrólogos usualmente y esto se utiliza para determinar pues como la necesidad de estudios adicionales usualmente pues biopsia en pacientes que tienen proteinuria y la persistente en los cuales no se encuentra una causa clara después de un estudio inicial. Lo podemos clasificar según, digamos, el grado de proteinuria. Entonces hablaríamos de una albuminuria leve, moderadamente elevada, gravemente elevada o en rango nefrótico si hacemos una medición específica de la fracción de albumina excreta en la orina. También podemos hacer una clasificación si medimos la proteinuria total y ya lo definiríamos como en rango nefrótico o en rango no nefrótico. Entonces albuminuria leve estaría entre 30, entre 10 a 30 miligramos al día. Albuminuria moderadamente elevada entre 30 y 300, lo que antes se definía como microalbuminuria. Y hablaríamos de albuminuria gravemente elevada cuando está por encima de 30 miligramos al día, lo que antes se ponía como macroalbuminuria. Ya hablaríamos de albuminuria como tal en rango nefrótico si sobrepasa los 2.200 miligramos al día y ya tendríamos como una proteinuria en rango nefrótico si las proteínas medidas en 24 horas totales serían por encima de 3.5 grados. Otra definición importante es determinar cuándo existe una proteinuria aislada. Proteinuria aislada hablaría de una proteinuria que no se acompaña de anormalidades en el sedimento, no existe una alteración en la tasa de la filtración glomerular, no se acompaña de enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabética. Usualmente los pacientes encuentran un estado asintomático y no se encuentran por encima de un rango nefrótico, o sea que es una proteinuria que está por debajo de 3.5 gramos al día. Y otra definición importante sería determinar cuándo existe una proteinuria transitoria versus una proteinuria persistente. En algunos textos o en la mayoría de guías lo que indican es que se deberían hacer dos mediciones, digamos, y cuando existen esas dos mediciones alteradas hablaríamos de una proteinuria persistente. Antes se definía como con un espacio de dos semanas, pero en los últimos guías y en los últimos textos lo que dicen es que realmente no importa el tiempo en que se haga siempre y cuando pues existan dos mediciones alteradas. Y esto es claro pues para hacer como un abortaje de esos pacientes que ya tienen una proteinuria aislada y en los cuales no tenemos una causa clara con el examen físico ni con el interrogatorio inicial. En el 2012 la CADIGO, pues en las guías de enfermedad renal crónico adicional a las categorías que ya estaban establecidas en base a la tasa de filtración glomerular, se añadió unas categorías que están basadas también en la albuminuria, definiéndolos como categorías A1, A2, A3, dependiendo de los niveles. Entonces nos podemos bajar en la expresión de albuminuria o en su defecto en la relación albuminuria-creatinuria. En nuestro medio utilizamos estos niveles que son de miligramos por gramo o si no, pues la albuminuria en 24 horas. Entonces por debajo de 30, entonces estaríamos hablando de un normal o levemente aumentado, aunque realmente hay dentro de esta primera división, una subdivisión en la que realmente lo normal sería por debajo de 10 y entre 10 y 30 sería pues como levemente elevada y entre 300 sería 1, A2 y por encima de 300 sería 1, A3. Aquí existe otra tablita que nos puede ayudar como a esquematizar un poco más cómo se define según la CADIGO, pues a 1, A2, A3, dependiendo de las múltiples formas de medición que existen pues para determinar los niveles de albuminuria o proteinuria. Cuando medimos la proteinuria en 24 horas, entonces sería por debajo de 150, entre 150 y 500 y por encima de 500 para definir los niveles de A1, A2 y A3. ¿Por qué es importante entonces hablar de proteinuria? Entonces el grado de proteinuria tiene una importancia clínica porque la mayoría de los pacientes con proteinuria persistente de una causa benigna usualmente tienen unas mediciones de proteinuria menores a un gramo al día. Cuando son por encima de un gramo, en otros textos por encima de dos gramos, pues usualmente tendrían a relacionarse con enfermedades importantes y no tanto con enfermedades benignas. Además, el grado de proteinuria tiene una relación con el pronóstico de los pacientes con enfermedades glomerulares, tanto primarias como secundarias, porque de alguna forma se ha visto que se relaciona con un riesgo de progresión más rápido de enfermedad o falla renal. Y por último, porque muchas veces esta proteinuria se está utilizando como un desenlace subrogado de la respuesta a la terapia médica en múltiples enfermedades, como en enfermedades sistémicas en las cuales utilizamos inmunosupresión. Además, digamos que ya en desenlaces duros como tal, la proteinuria se relaciona inversamente con la tasa de filtración glomerular y a medida que aumenta la primera, pues va disminuyendo la segunda. En esta gráfica podemos ver entonces como a partir de un gramo empezamos a ver una disminución de la tasa de filtración glomerular y cuando llegamos pues a unos niveles por encima de tres gramos al día, la declinación de la tasa de filtración glomerular puede ser más o menos entre 8 a 9 mililitros por minuto. En esta otra tabla ya hablaremos como de la relación que existe entre la proteinuria y la mortalidad, mortalidad por todas las causas, por mortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces la alfuminuria también se relaciona con una mayor mortalidad por todas las causas y por mortalidad por estos eventos. A medida que aumenta la proteinuria y a su vez cae la tasa de filtración glomerular, el HR que en este caso pues en esta tabla es ajustado para mortalidad, va a ir disminuyendo. Entonces vemos como por niveles por debajo de 60 mililitros por minuto, tanto en mortalidad por todas las causas como en mortalidad cardiovascular y a unos niveles mayores, sería como la franja roja de albuminuria, entonces el HR se va aumentando de forma notable. De esta misma forma hay algunos desenlaces renales a tener en cuenta porque digamos que la proteinuria también se ha relacionado con una progresión a enfermedad renal terminal, al desarrollo de lesión renal aguda y a una enfermedad renal crónica progresiva. Entonces digamos que la relación en este caso viene siendo más o menos similar a la gráfica previa por debajo de 60 mililitros minuto y por encima de 300 miligramos, digamos que los desenlaces tienden a ser mucho peores con HRs mucho más elevados, por lo cual se ha relacionado pues como con estos desenlaces importantes. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiología para poder entender cómo se desarrolla pues como la proteinuria en los pacientes. Entonces aquí tenemos como la composición del glomérulo con su arteriola eferente y su arteriola eferente, una matriz mesangial y las células mesangiales que van a hacer como el soporte estructural de todos esos capilares glomerulares que estaban revestidos por un endotelio fenestrado, que ya estaría pues como aplicado en esta otra imagen y que está especializado y que usualmente pues contiene una superficie con un glucocálix y que luego va a encontrarse pues la membrana basal glomerular y los procesos podositarios pues que son los procesos que van a envolver los capilares glomerulares y estos digamos que todas estas estructuras van a determinar lo que es la barrera de filtración normal de los pacientes. Digamos que aquí ya con una ampliación un poquito más detallada, entonces esta barrera de filtración va a actuar pues como un tamiz que tiene como una selectividad permeable que va a permitir el paso de agua y de solutos pero va a restringir el paso de macromoléculas como la albúmina y digamos las globulinas que sean como las proteínas de alto peso molecular. Cuando ya existe un daño en la barrera de filtración es cuando ya se va a alterar como la permeabilidad hídrica, se va a retener agua pero también se vuelve más permeable como a esos pasos de macromoléculas. Entonces aquí en el 1 estaríamos ante un primer filtro que sería pues esa superficie de las células endoteliales vasculares y en donde está el glucocalipsis. Se ha teorizado pues que básicamente adicional pues como a estas hendiduras que existen aquí entre las células que van a permitir el paso de las micromoléculas, más no de todas las macromoléculas, no solo se va a basarse en el tamaño sino en la electronegatividad porque digamos que esa electronegatividad que actúa junto con el grupo calis va a formar como una barrera que va a repelir las proteínas cianiónicas circulantes como la albúmina. Ya luego la membrana basal también actuaría como un segundo filtro que también basado más o menos como en el tamaño y en las cargas negativas. Aquí las proteínas estructurales pues como el colágeno tipo 4 y la laminina vas a tener pues como una función importante y cuando hay alteraciones en estas se van a traducir pues como una dificultad para retener las moléculas circundantes y se va a producir la proteinuria. Y por último estarían estos procesos podocitarios con la hendidura diafragmática que la vemos pues un poco representada más grande en esta otra gráfica que habría pues como algunas proteínas importantes como la integrina, la podocina, la actina, la nefrina y esto sería pues como el último eslabón o de la membrana que tendría pues como importancia en determinar qué proteínas y qué sustancias pasan hacia el ultrafiltrado y cuáles no. Y estos usualmente pues están unidos pues como por toda esta unión de estructura de complejos proteicos que sería pues como esta hendidura diafragmática. Ya cuando adicional pues como a la parte de limitar la excreción de proteínas hay una función importante y es que todo lo que se va a filtrar finalmente en gran parte pues como toda esa albúmina y esas proteínas de bajo pues de molecular se van a reabsorber la gran mayoría pues como de todas ellas. Este proceso de reabsorción pues se da en el túbulo contornado proximal y ocurre pues como en las porciones S1, S2 y es un proceso que está mediado principalmente por endocitosis. Endocitosis pues que tiende a producirse más con la albúmina. Se forman unas vesículas que estas van a ser pues como procesadas más tarde pues como por proteínas. Esto va a causar pues como una degradación y finalmente se va a llevar pues como a la membrana basal de las células tubulares para liberarlas pues como un espacio intersticial y finalmente ser llevado por los capilares peritubulares nuevamente de la circulación. De esta manera pues la albúmina y todas esas proteínas más pequeñas se reabsorben casi en su totalidad y solo en la parte descendente de lanza de gen le ocurre pues como algo de secreción proteica que sería esa proteína de Tadam Horscombe. Entonces fisiopatológicamente podríamos hablar de cuatro mecanismos aunque en los textos los principales son de origen glomerular o tubular pero haciendo como una analogía pues digamos la clasificación que conocemos de la lesión renal aguda habría una causa que se produce antes digamos de un daño glomerular y se produciría como una por una hiperfiltración o sea cuestiones por aumento de las cantidades de proteínas normales o normales antes de llegar al glomérulo. Ya dentro del glomérulo entonces podríamos tener lesiones dentro del glomérulo o en su defecto lesiones tubulares que serían pues ya en las células que alterarían pues como todo ese proceso de reabsorción o en su defecto situaciones que se van a producir por alteraciones posrenales ya sea infecciones, cálculos, tumores, etcétera que van a producir pues un aumento en la producción de inmunoglobulinas más no de proteínas pues al menos no al glomérulo. Entonces en lo glomerular digamos que el proceso el mecanismo fisiopatológico importante es un aumento en la filtración de las proteínas de la filtración glomerular de las proteínas plasmáticas porque existe pues una alteración o una disrupción dentro de esa capa que hablamos pues que es la que se encarga del filtrado ya sea en el epitelio, en la membrana basal glomerular o en los podocitos. Y cuando existe una alteración digamos tubular el mecanismo es porque existe una alteración en la reabsorción en el túbulo proximal entonces ya no sería pues como una lesión por aumento en la filtración sino porque no se alcanza a absorber todo eso que debería estarse absorbiendo y entonces se pierde una cantidad importante de proteínas aunque normalmente en la glomerular lo que se pierde son más albumina mientras que en las tubulares lo que se pierde son más proteínas de bajo peso molecular. En la hipelfiltración que sería como otro mecanismo diferente y a veces lo relacionan pues como dentro de las proteínas tubulares lo que pasa sería que hay una incapacidad para reabsorber las proteínas pero no por una lesión tubular sino porque hay un exceso en la producción de proteínas anormales ya sería proteínas normales o normales por ejemplo en los casos de las gamatopatías monoplonales como el mieloma múltiple en los cuales hay un aumento en las cadenas livianas. Y las postranales aunque el mecanismo no es conocido usualmente es porque existe una inflamación dentro de las vías urinarias y esto causa como un aumento de producción de inmunoglobulinas usualmente de tipo IgA o IgG que enseguida les voy a profundizar. Entonces cuando las lesiones son glomerulares podemos tener unas alteraciones en la barrera de filtración ya sea dentro del endotelio del glucocalis, dentro de la membrana basal glomerular o del podocito. Y como les decía entonces estas digamos lesiones se pueden producir por alteraciones, por inflamación o por lesión tisular directa ya sea por cuestiones de cizallamiento o hipoperfusión que van a alterar el glucocalis y como les decía ese glucocalis pues ayuda a tener toda esa electronegatividad que va a reparar las grandes proteínas. Cuando existen pues como estas lesiones se va a perder esa acción normal y se van a empezar a perder más proteínas de lo normal. Dentro de digamos que las causas típicas que pueden producir estas lesiones estarían pues como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, situaciones de sepsis o isquemia. Cuando el daño se produce dentro de la membrana basal glomerular pues tendríamos como algunas causas genéticas o en su defecto algunas enfermedades sistémicas. Dentro de las genéticas podríamos nombrar como alteraciones estructurales pues como dentro de algunas proteínas importantes dentro de la membrana basal glomerular. En el caso del síndrome de Pearson se habla acerca de un síndrome nefrático que es de origen congénito y que se asocia con una microcuria bilateral y en este caso hay mutaciones del gen LAM2 que codifica la cadena beta 2 de la laminina que les mostraba pues en la fisiopatología que es una proteína estructural importante de la membrana. En el síndrome de Alport lo que pasa es que hay una enfermedad hereditaria que afecta la membrana basal también, en este caso ya es por una alteración estructural del colágeno tipo 4 que también es una proteína estructural importante de la membrana y en este caso se causa pues como una nefropatía progresiva que se asocia a su herdera. Ya lo demás sería pues como una glomerulopatía primaria ya adaptada por una membrana basal glomerular delgada y en el caso pues de enfermedades autoinmunes importantes sería la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular en su defecto pues combinado con la hemorragia albolar hablando de pues síndrome de Godbastur. Cuando ya las lesiones se producen dentro del podocito entonces tendríamos dos mecanismos o submecanismos que podrían lesionar el podocito ya sea por desprendimiento porque hay hiperfiltración en el caso por ejemplo de los estadios iniciales y la diabetes que posteriormente se van a perpetuar por sí sellamiento y que se va a acompañar pues con una pérdida de la masa de nefronas en este caso por ejemplo en casos de hipertrofia muscular extrema los fisiculturistas en la anemia falsiforme o si no ya digamos porque hay una lesión directa del podocito que va a alterar pues como toda esa membrana va a aumentar la 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 pérdida de proteínas y dentro de esos pues las causas pueden ser múltiples se describen pues la obesidad la diabetes múltiples causas genéticas enfermedades sistémicas como el seritematoso sistémico infecciones que típicamente pueden producir lesiones glomerulares como el VIH la hepatitis C la hepatitis B el citomegalovirus en situación de pandemia también se ha descrito pues las infecciones por COVID-19 múltiples medicamentos como el interferon, el litio, los bifosfonatos, el serolimus e incluso también pues como en la situación en el embarazo cuando la causa es tubular entonces la disfunción o el daño lo que va a alterar es la capacidad reproductiva del tubulo proximal entonces la lesión se va a producir acá en el tubulo proximal y entonces se empiezan a perder proteínas pero lo que les decía principalmente las proteínas que se van a perder son beta 2 micro globulinas cadenas ligeras proteínas de una retinol polipeptidos derivados de la descomposición de la albúmina pero no en su mayoría albúmina que es digamos principalmente el marcador de daño glomerular dentro de las causas de lesiones tubulo intersticiales pues son múltiples entre las que más se describen serían las lesiones medicamentosas pues por causas medicamentosas dentro de ellos los antibióticos específicamente los betalactámicos seguidos de los inhibidores de bomba de protones o meprasol y su meprasol y cualquier tipo de aines dentro de infecciones también se describen infecciones pues urinarias localizadas o en su defecto enfermedades o infecciones sistémicas dentro de ellas e infecciones por estafilococos streptococco sífilis leptospira virus de hepatitis b citomegalovirus toxoplasma y digamos menos frecuente también algunas enfermedades autoinmunes dentro de ellas lo principal es el lupus eritematoso sistémico el síndrome de yogre en la enfermedad por igg4 y la amiloidosis también otras en menos proporción obstrucciones urinarias malignidad entre ellas pues el linfomio el meloma o la leucemia que pueden producir pues depósitos directos dentro del túbulo y causar pues lesiones o en su defecto pues ya otras situaciones como la ves y la isquemia cuando hablamos pues como de mecanismo de hiperfiltración también en los textos lo escriben como rebosamiento entonces en este caso es porque ya existe una cantidad filtrada de proteínas que va a exceder a esa capacidad de reabsorción del túbulo cuando digamos dependiendo del tipo de proteína que se está perdiendo podríamos sospechar una enfermedad específica si se aumentan las cadenas ligeras de inmunoglobulina pues al menos las monoclonales entonces tendríamos el mieloma múltiple si se aumenta la lisocima entonces podríamos pensar en una leucemia mielomonocítica aguda si se aumenta la mioglobina en una rap de melisis y se aumenta la hemoglobina libre entonces una hemoglobinuria que sería derivada pues de una hemólisis intravascular importante y ya las causas posrenales entonces como les decía el mecanismo como exacto es desconocido pero se relaciona pues como una inflamación del tracto urinario ya sea por infecciones de del tracto urinario nefrolitiasis tumores entre otras pues y lo que se pierde acá no es albumina y lo que se empieza a aumentar son inmunoglobulinas del tipo AGG en algunos casos se acompaña de leucocituria o cilindros leucocitarios entonces como medimos la proteinuria tendríamos digamos que formas de medición semi cuantitativas y otras cuantitativas dentro de las semi cuantitativas estaría la tira reactiva y otra pues menos usada al menos no en nuestro medio no es muy usual encontrarla que es el test de ácido sulfosalicílico y las cuantitativas estaríamos las mediciones totales de proteínas en orina 24 horas o en su efecto la medición de la relación proteinuria-cretinuria y de albuminuria-cretinuria entonces la tira reactiva digamos funciona porque esto contiene un azul de tetrabromoferol que usualmente se une a la albúmina esto tiene pues una reacción con el ph va a causar como una reacción colorimétrica que va a determinar pues como el grado de proteinuria usualmente digamos que la tira reactiva tiene un límite de detección de albuminuria entre 10 a 20 miligramos por decilitro o sea que por debajo de esos 300 usualmente la microalbuminuria no va a ser detectada tiene una baja sensibilidad a otras proteínas por eso digamos que la tira reactiva nos va a detectar más la presencia de albumina que proteínas de bajo peso molecular tiene una sensibilidad reportada entre el 80 y el 97 por ciento y una especificidad del 33 al 80 por ciento problema pues con esta reactiva también es que como no están sensibles muchos falsos positivos se pueden presentar usualmente es dependiente del grado de hidratación del paciente cuando el paciente está deshidratado pues se puede concentrar más la orina eso puede producir un falso positivo o con la sobrehidratación se puede diluir la orina y eso puede dar un falso negativo otras causas de falsos positivos podrían ser la orina alcalina la presencia de puso secreciones vaginales o semen la otra forma de medirla como les decía es esta técnica un poco menos utilizada que es el que este ácido sulfosalicílico en este caso lo que se hace es al supernadante agregarle tres partes de ácido sulfosalicílico al 3 por ciento y esto también es una reacción colorimétrica que lo que va a medir es pues el grado de transparencia y como se puede leer pues como esta hoja detrás dependiendo de la turbidez del líquido y dependiendo pues de esto se van dando unos valores de por cruces que van a estar relacionados pues con una cantidad de proteínas en la orina usualmente este test si mide digamos que todas las proteínas no sólo está digamos relacionada con la albuminuria por lo que a veces digamos cuando existe una disociación entre la positividad de la tira reactiva y este test podríamos estar pensando que lo que se está produciendo no es una albuminuria sino una extensión anormal de otro tipo de proteínas o sea si la tira reactiva es negativa y el test de ácido sulfosalicílico positivo entonces no detectamos albúmina con la tira reactiva pero si detectamos otro tipo de proteínas con ese test en ese caso pues deberíamos también dar al paciente pues para gamopatías monoclonales como el miembrón múltiple ya las mediciones cuantitativas como tal entonces sería la medición directa de las proteínas totales en orina de 24 horas esto nos permite confirmar las mediciones semi cuantitativas alteradas pues como en la tira reactiva pues o si tuviéramos pues como este otro test tiene la ventaja en que es mucho más precisa nos va a decir digamos como cuántas proteínas están perdiendo en todo un día pero las desventajas y grandes desventajas de este tipo de estudios es que es dispendiosa usualmente los pacientes no les gusta a veces es difícil de realizar porque los pacientes por ejemplo ancianos a veces no entienden muy bien la técnica y digamos que una de las ventajas importantes es que esta proteinuria está digamos ya por múltiples estudios da información acerca de pronóstico y lo que les decía también se utiliza como seguimiento terapia usualmente es normal por debajo de 150 miligramos al día que es lo que les decía que era como normal en el día pero digamos que estas proteínas en orina de 24 horas se van a ver un poco alteradas dependiendo pues como de la cantidad de proteinuria en el día y de situaciones específicas por lo cual se ha intentado que para determinar que haya una adecuada medición de la prueba entonces uno debería hacer como un cálculo de la creatinina esperada para la orina y hacer la medición junto con estas proteínas de 24 horas pues como de la creatinuria de 24 horas y ver cuál es el valor entonces para hombres usualmente entre 20 a 25 miligramos por kilo y a mujeres entre 15 a 20 miligramos por kilo ya las otras dos mediciones adicionales serían la proteinuria sobre creatinuria la relación proteinuria creatinuria la relación albuminuria creatinuria es un poco es mucho más práctica porque no hay que hacer pues una medición de 24 horas de la orina sino que se toman la primera o la segunda orina de la mañana pero pues tiene el problema de que está influenciada por la masa muscular y porque esto va a determinar como la producción diaria de creatinina y pues a mayor digamos en pacientes que tienen menor masa muscular o que están desnutridos se va a sobreestimar el valor mientras que cuando hay una gran masa muscular entonces se aumenta la creatinuria y eso va a subestimar la proteinuria digamos que el problema este es que como no es una medición de 24 horas pues la proteinuria que se mide en un momento específico del día pues puede variar incluso puede variar de forma interdiaria entonces digamos intentando solventar este problema lo que se hace es hacer esta relación basada en la creatinuria intentando pues estandarizar estos valores para que se relacionan mejor con los valores de proteinuria de 24 horas lo cual se ha logrado pues como una muy buena correlación al hacer pues como múltiples estudios en este caso también como la proteinuria por creatinuria nos mide las proteínas totales mientras que la albuminuria por creatinuria solo la fracción de albúmina cuando pudiese hacerse los dos test y existe una discordancia entre los dos también estaríamos pues como ante la presencia de una proteinuria diferente del albúmina lo cual pues nos haría sospechar en gamopatías monoclonales entonces para el abordaje clínico de la proteinuria lo primero que deberíamos hacer pues obviamente sería hacer una adecuada historia clínica hacer un adecuado examen físico que nos pueda digamos llevar a tener pistas de cuál es el problema si existe por ejemplo una enfermedad sistémica después apoyarnos de una función renal y de un oro análisis de una bioquímica básica y determinar si lo que tenemos una proteinuria aislada recordemos que proteinuria aislada entonces no se acompaña de alteraciones en sedimento no hay alteraciones en la función renal no se acompaña de hipertensión arterial ni de diabetes no existen manifestaciones de una enfermedad sistémica y no existe una proteinuria en rango nefrótico entonces lo primero que tendríamos que hacer ante la presencia de proteinuria por algún método será confirmar la proteinuria usualmente con un segundo test esto nos va a ayudar a definir si es una proteinuria transitoria o una proteinuria persistente si se desaparece en el segundo test podríamos estar ante una proteinuria transitoria y el de estas las opciones sería que fuese funcional o ortoestativa pero si en el segundo la segunda medición sigue siendo positiva entonces ya haríamos un estudio de una proteinuria persistente aislada entonces dentro de estas proteinurias transitorias principalmente la proteinuria funcional se presenta digamos no existe un defecto estructural como tal dentro del glómero no intrínseco no estructural ni funcional lo que se ha teorizado es que se producen unos cambios en modo dinámicos que lo que van a llevar a un aumento de la filtración sin que haya un daño como tal pero este digamos tiende a desaparecer espontáneamente en unos días usualmente afecta a jóvenes adolescentes y adultos jóvenes y a largo plazo digamos no tiene una alteración o no asociado usualmente con una alteración de la tasa de filtración glomerular tiene una digamos un excelente pronóstico que es igual a la población general por lo cual incluso sus pacientes ni siquiera se requieren pues que se le haga un seguimiento adicional situaciones que podrían causar una proteinuria funcional entre estas la fiebre, el ejercicio excesivo, la exposición al frío, estrés emocional, confusiones, incluso el embarazo pero estas situaciones benignas cuando se tienden a resolver desaparece la proteinuria pero usualmente esta proteinuria siempre es por debajo de un gramo al día cuando está por encima de uno o dos gramos al día pues probablemente la causa no sea funcional y deberíamos prestarle atención para buscar otras posibles causas si la causa entonces no es una proteinuria funcional lo que podríamos intentar determinar es si existe una proteinuria ortostática en este caso digamos existe también un aumento en la expresión de proteínas pero se produce solo en la bipedestación mientras que cuando el paciente se encuentra en posición supina esta proteinuria se encuentra normal el mecanismo no ha sido pues todavía determinado no es claro sin embargo pareciera corresponder pues como una activación neurohormonal y alteraciones hemodinámicas glomerulares similares pues como al a la causa previa también en este caso pues como es una causa benigna usualmente la proteinuria tiende a ser menor a un gramo al día y en este caso afecta mucho más a adolescentes y es poco común que se presenten personas por encima de los 30 años aunque la mayoría de los pacientes si tienden a tener una resolución espontánea del cuadro y no se asocian como a desenlaces importantes en este caso si se debería hacer pues como un seguimiento anual para determinar que no existe pues como una alteración adicional la forma de confirmar que estamos ante una proteinuria ortostática pues hay dos corrientes una que dice que simplemente le podría hacer un examen de proteinuria al paciente en la mañana y si es negativo pues probablemente estaríamos ante una proteinuria ortostática al paciente hay que decirle pues que en la noche vacíe la vejiga se acueste a dormir y apenas se levante en la mañana tome la muestra y en ese caso pues estaríamos entre digamos ese momento supino cuando está normal la extensión de proteinuria y así para confirmarlo le podríamos que se haga un segundo examen ya cuando el paciente esté en bipedestación a lo largo del día y que tome una segunda muestra en este caso si el examen es positivo entonces estaríamos ante una proteinuria ortostática. La otra forma se hace con una medición de proteinuria de 24 horas al paciente se le pide entonces que empiece a tomar las muestras desde la mañana descartando la primera orina de la mañana pues porque es cuando él apenas se levanta recoja toda la orina durante el día hasta la noche antes de dormir que sería como la proteinuria mientras está parado y cuando se vaya a dormir tome una muestra aparte que sería sólo la orina que va a tomar durante la noche mientras está dormido y tome también la primera de la mañana. Si durante el día cuando está parado es positivo y mientras está dormido pues el supino en la noche es negativo entonces estaríamos hablando de una proteinuria ortostática. Entonces digamos lo primero es ver la historia clínica, ver el examen físico, el duro análisis y ver el seguimiento urinario si esto pues evidentemente nos lleva a un diagnóstico entonces pues deberíamos hacer una digamos como unos estudios dirigidos y llevar pues como a tratar los hallazgos pero si no entonces hablaríamos pues como de si esa proteinuria está acompañada o no de un sedimento activo. Recordemos pues que el sedimento activo sería pues la presencia de hematuria, de hematuria glomerular, presencia de cilindros dialinos, cilindros eritrocitarios y demás. Entonces digamos que algunos estudios iniciales sería una bioquímica básica, el moleucograma, hacer una cuantificación de las proteínas en orina de 24 horas, ver cómo está la función renal, la creatina, calcular la tasa de filtración glomerular y el boom. En algunos textos de entrada indican que no debería ser una electroforesis de proteínas tanto cénicas como en orina y determinar o descartar pues como un perfil infeccioso básico para esto una lista para VIH, BDRL, ver infecciones de hepatitis B y hepatitis C y siempre los pacientes deberían llevarse pues como una ecografía de vías urinarias para ver que no existan signos de cronicidad o algunas alteraciones estructurales que pudiese explicar los hallazgos. Este es un cuadrito un poco más denso sin embargo pues de aquí lo que les voy a resaltar básicamente son estas dos partes. Si el procedimiento es activo y esto nos lleva pues a hacerle paciente una ecografía renal y un estudio serológico específico y esto nos arroja un diagnóstico pues probablemente vamos a tratar los hallazgos pero si no encontramos la causa a pesar de hacer como todos los estudios iniciales y algunos estudios dirigidos según lo que estemos pensando entonces probablemente nos vamos a ir a realizar una biopsia renal y un estudio genético. Digamos que otra cosa importante en estos pacientes es que después de haber descartado todo este asunto de la proteinuria autostática y la proteinuria transitoria nos vamos a basar en los niveles de proteínas por encima de 3.5 gramos y determinar si el paciente tiene signos de nefropatía diabética para determinar cuál sería en este estudio de causas secundarias dentro de estas o dentro de este lado dependiendo de los hallazgos. Enseguida les voy a ampliar este aspecto. Entonces cuando vamos a buscar esas causas secundarias pues las causas secundarias podrían ser múltiples alteraciones endocrinas entonces deberíamos ver cómo el paciente tiene una hemoglobina glicosilada para ver si es diabético de nuevo si ya tenía una diabetes previa que también controlada estaba. Determinar pues como metodologías infecciosas como les decía el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C se asocian mucho pues como causas secundarias de anglobulopatías y determinar algunas enfermedades reumatológicas específicas dependiendo de los hallazgos. Entonces si pensamos en lupus entonces pedir inicialmente unos ANAS, ver cómo está el anti-DNA, si pensamos pues como en otra enfermedad por crioglobulinas o vemos que podría ser una vasculitis, entonces pedir los ANCAS o medición pues directa de polilisa de antimiloperoxidasa o antipoteinasa 3 o en muchos casos cuando no tenemos una causa clara o pensamos que es más como una proteína uri, un rango nefrótico o incluso un síndrome nefrótico lo que nos va a ayudar serían las mediciones de C3 y C4. Si ya pensamos digamos que es una paraproteinemia sobre todo si tendremos una discordancia pues como en las mediciones de albuminuria o de proteinuria como les había explicado previamente. Entonces algunas cosas o estudios iniciales serían esas electroforesis de proteína, de sangre en orina, ver las cadenas livianas K y lambda en suero y orina y en este caso pues hacer una electroforesis de orina 24 horas o en su defecto si ya pensamos pues que a pesar de todas estas causas secundarias no existe una causa clara y pensamos que es una enfermedad renal primaria pues en los anticuerpos contra el sector de fosfolipasa 2. La biopsia renal entonces va a estar indicada o la vamos a empezar a considerar cuando esta proteinuria persiste por encima de 1 o 2 gramos al día y tenemos signos de una enfermedad sistémica sobre todo porque esto nos va a cambiar la conducta de los pacientes en el tratamiento o se va a convertir pues en un importante marcador pronóstico y definitivamente deberíamos realizar siempre una biopsia cuando existe una proteinuria persistente sin una causa clara por encima de 2 gramos al día o existe un deterioro de la función renal o un cambio digamos como en la clínica del paciente porque el sedimento ya se activa porque existen positividad para los marcadores inmunológicos que previamente estaban negativos pues como los ANAS, unos ANCAS o definitivamente porque hay una progresión de la proteinuria y empiezan a presentarse síntomas y empeora pues la proteinuria. Y no deberíamos realizar una biopsia renal si definitivamente pues como los resultados de la biopsia no nos van a cambiar la conducta para nada porque estaremos emitiendo al paciente pues como a un posible daño sin que esto nos ofrezca algún tipo de beneficio si la proteinuria es por debajo de un gramo al día porque probablemente pues digamos eso no va a tener un significado clínico importante y hacerle una biopsia no nos va a ofrecer pues como una causa clara que requiera un tratamiento específico porque no se va a asociar con desenlaces importantes porque existen los riñones pequeños en la ecografía porque el diagnóstico se podría hacer pues como por un método menos invasivo entonces en ese caso lo que deberíamos hacer siempre es como sopesar los riesgos versus el beneficio y ver si realmente sí necesita la biopsia o no necesita la biopsia renal. Estos estudios genéticos pues básicamente sobre todo para pacientes con proteinurias que están en rangos no nefróticos pero que tienen una historia familiar de enfermedad renal en este caso pues para la enfermedad de Favri determinar pues como el gen del alfa la lactosidas A para el síndrome de ALP pues el gen HOLD4A5 que es el más frecuente o el 4A3 o el 4A4 para determinar pues como esas alteraciones que les había contado previamente. Sí, definitivamente pues no encontramos una causa viendo que el seguimiento es activo digamos que no es hacia este lado porque el seguimiento es negativo la proteinuria no es ortostática y la proteinuria es por encima de 3.5 gramos lo primero que deberíamos pensar es si el paciente es diabético digamos tiene signos de nefropatía diabética si sí pues vamos a ir digamos a tratar o intentar mejorar pues con el control glicémico de lo contrario si no existe diabetes y no existe una causa clara hasta este punto entonces como les decía lo que nos va a ayudar serían las mediciones de C3 y de 4. Entonces por encima de 3.5 gramos podríamos tener una proteinuria en rango nefrótico o un síndrome nefrótico lo cual no es lo mismo la proteinuria en rango nefrótico simplemente habla acerca de una proteinuria por encima de 3.5 pero el síndrome nefrótico ya se acompaña de una albúmina por debajo de 3.5 gramos al día la presencia de demás de hipercolestores de melipiduria tendrían que cumplir con al menos dos de estos criterios para clasificarse como síndrome nefrótico y usualmente pues el síndrome nefrótico tiene una forma de abordaje aunque similar pues un poco más profunda la cual no vamos a hablar en esta charla en el caso pues como del síndrome nefrótico pues digamos dependiendo de la edad van a haber como cierta prevalencia de las posibles causas en jóvenes, adultos, blancos la principal causa pues va a ser una nefropatía membranosa en su defecto una enfermedad por cambios mínimos mientras que en los pacientes pues afrodescendientes la principal causa podría ser una glomerosclerosis focal y segmentaria en los de digamos una edad media a más ancianos y son blancos la principal causa podría ser una nefropatía membranosa mientras que en pacientes pues como afrodescendientes sigue siendo la glomerosclerosis focal y segmentaria pero siempre tendríamos que preguntarnos realmente digamos que esta proteinuria está en relación como a esa nefropatía diabética o existe como una causa adicional entonces cuando deberíamos considerar que esos pacientes con diabetes podrían tener un diagnóstico alterno entonces pacientes que tienen menos de 5 años de evolución de diabetes sobre todo diabetes tipo 1 porque los pacientes diabéticos tipo 2 usualmente al diagnóstico pues ya llevan una enfermedad subclínica importante cuando estos pacientes además de tener digamos esta alteración en la proteinuria se acompañan de un sedimento activo porque no es lo común en la nefropatía diabética porque hay una progresión rápida en la disminución de la tasa de filtración glomerular porque usualmente digamos la nefropatía se tiende a desarrollar un poco más lento y de forma crónica no de un forma tan aguda y porque usualmente digamos hay una esencia de otras complicaciones microvasculares principalmente la retinopatía aunque también pues la neuropatía recordemos que siempre como una cosa que debemos recordar es que los pacientes que tienen nefropatía diabética usualmente siempre tienen retinopatía pero los pacientes que tienen retinopatía diabética no siempre tienen nefropatía digamos que dependiendo de esa relación si encontramos un paciente que tiene nefropatía y es diabético pero no tiene retinopatía probablemente la causa no sea la diabetes entonces si definitivamente no nos vamos por ese lado entonces ya aquí lo importante lo que les decía es algo que nos va a ayudar pues como a determinar cuál es la causa es hacer una medición de C3 y C4 hay algunas enfermedades que son hipocomplementémicas o normocomplementémicas en esta tablita se los puedo explicar un poco mejor cuando la glomerulonefritis usualmente es hipocomplementémica vamos a pensar en una enfermedad renal aislada en este caso pues podría ser una glomerulonefritis post-estreptocóxica usualmente se relaciona con un C3 bajo o en su defecto con una glomerulonefritis membrano proliferativa si se relaciona con una enfermedad sistémica usualmente vamos a pensar en un lupus eritematoso sistémico en una endocarditis infecciosa o un norefritis post-8 si digamos hay normocomplementémica y es una enfermedad renal aislada vamos a pensar en una nefropatía por IGA o en su defecto una nefropatía antimembrana basal glomerular y si es normocomplementémica pero se asocia con una enfermedad sistémica vamos a pensar en vasculitis ANCAS en síndrome de Godbastur que sería pues como el antimembrana basal y la nefropatía por IGA que sería una pórpura en obsulea entonces digamos estas serían como algunas pruebas serológicas que vamos a solicitar dependiendo de la sospecha clínica para la post-estreptocóxica pues medir los AOL o la anticuerpo anti-estreptolicina para el caso de la endocarditis infecciosa pues vamos a necesitar unos hemocultivos usualmente pues pedirle también un ecocardia para ver que no haya complicaciones adicionales en el caso de abscesos pues obviamente también hemocultivos ver los C3 y C4 en los Shunt hemocultivos ver si pues existe algún antecedente de una hidrocefalia tratada en la nefropatía por IFA usualmente digamos que algo que nos puede ayudar a determinar sería como ese antecedente de una infección respiratoria o gastrointestinal previa y unos niveles de IgG aumentados en la nefritis lúpica pues el compromiso sistémico por el lupus puede ser evidente en algunos pacientes otras veces no pero pues la presencia de ANAS por encima de uno en 80 y que se asocian pues con una anti-DNA que tiende a ser un poco más específico y existe un consumo de tanto de C3 y C4 pues nos vamos a ir más hacia una nefritis lúpica y la albaculitis ANCAS pues se relacionan más como con un compromiso sistémico usualmente pues como lesiones purpurias y ya cuando hay lesiones importantes pues como hemorragia pulmonar alteraciones articulares pues ya nos vamos a ir pues como a alguna causa específica usualmente estas se asocian pues como con ANCAS positivos anti-proteinasa o anti-mieloperoxidasa y en este caso pues los complementos C3 y C4 son normales más o menos eso es pues como lo que les traía para hoy en el abordaje de los pacientes con proteínuria muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!